En el escudo de tu historia, tu deportivo caliente... En el escudo de tu historia, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente... En el escudo de tu historia, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente, tu deportivo caliente... ¡Vamos! Poca falta, poca falta. Jamás está fluido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!